Luego de varias movilizaciones por parte de agricultores en distintas partes del país, se estableció por fin un precio fijo para lo que es el maíz. Según Sandro Vera, director provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, el de este producto tendrá un costo de 17 dólares con 20 centavos el quital. En mesa de negociaciones se llegó a establecer el precio de 15,75 y de 17,20. ¿Quiénes forman esta comisión para poder decidir los precios? Los mismos representantes del rubro. Por ejemplo, ¿se va a fijar precios del sector arrocero? Están los representantes del sector arrocero. Vera indicó que ya tiene una modalidad para evitar especulaciones y que los agricultores pueden presentar denuncias al ministerio en caso de que se presenten inconvenientes. Se van a formar comisiones y estrategias de intervención. ¿Cómo? En los centros de acopio donde se va a comercializar el maíz, va a estar siempre un técnico presente el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, Rafael Alcibar, agricultor, mencionó que ojalá que se respeten los precios, pues para ellos no cobrar lo que es significa pérdida. Usted a veces siembra con esperanza de vender por lo menos a 10 dólares, 12 dólares, pero a veces usted llega al mercado y no vende ni a 5 ni a 4, se pierde totalmente. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, los precios establecidos de algunos productos quedaron establecidos de esta manera. El quintal de maíz a 17 dólares con 20 centavos. El quintal de arroz a 35 dólares. La caja del plátano de exportación a 7 dólares con 30.